la acción penal. Un mes más tarde, el fiscal general ratificó la misma falla de Pellegrinelli. Con lo que nos cuesta la víctima es hablar las trabas que pone la justicia con las pruebas las trabas que pone para seguir con el procedimiento de la investigación no queremos más impunidad. Nos cuesta muchísimo llegar hasta la justicia y nos cierra la puerta en la cara. La impunidad que tienen los violadores los pedófilos, los asesinos es increíble. Queremos justicia para nosotros. Queremos que la justicia active ya. Me cuesta muchísimo seguir el día a día. Las medidas de protección la verdad que fueron escasas. Un botón antipánico que nada más me da el beneficio de cuando se llega, si me lo llevo a cruzar a mi violador de tocar el botoncito y esperemos que venga la policía. Creo que tendrían que mejorar las medidas de protección y el sistema. Que trabaje la fiscalía, que trabaje el juez, que trabajen los defensores. Para eso están. Queremos justicia. Gracias. ¡Vamos, Mari! En el caso nuestro, el aplauso está en Rawson y se opera de la misma manera. Cada uno de todos ese tipo de gente es manejada a través de la coima, de la corrupción, de dinero. Es decir, los poderosos, ya sea de Mar del Plata, de Rawson, de la provincia, que sean, manejan nuestras vidas. Si ella se va a encontrar con el violador, si estos muertos que yo tengo en la red, no es un diseño. Estas eran personas que tenían vida, laburantes, trabajadores. Que con la complicidad de los jueces, de un poder judicial corrupto como este, como el que hay en Rawson, como el que hay en Argentina, porque es un ministerio, es el modelito a seguir. La vida nuestra no vale nada. Porque ellos dejan en libertad a los hijos del poder. A unos pidani, al dueño del repunte, del rigen, el papá de ella, que es un señor policía, y también siguen en libertad. Ella tiene que estar enloquecida, corriendo. Es decir, el modelo que tenemos de justicia. No lo queremos mal los ciudadanos. No queremos esta mierda que hay atrás míos. ¡Vamos! ¡Aplausos! También me pasó el mismo caso que le pasó a Lucía Pérez. Pero mi hija... Mi hija... Mi hija falleció por cada de todas. Lo hicieron. Yo hasta el momento no puedo vivir por mi hija. Encima me tocó con el papá, con un derrame cerebral. Y yo estoy siempre en la mala con esa alma, mi hija. Y sufriendo mucho por mi hija, porque al día de hoy, y aunque le dieron cadena perfecta, no estoy bien. Siempre paso amargada, llorando por mi hija. Tanto que sufrí para crear mi hijo, y me sacó un desgraciado, una basura, me sacó mi hija. Así como sufren ellos, sufro yo. Pero por cada vez que yo veo la pelea, todo sufro por mi hija. Nadie sabe el dolor que tengo por mi hija. En 19 años, mi hija perdió su vida. No puedo decir más. Gracias por todo. El fiscal es un maltratador, porque a mí me maltrató muy mal. Me dijo cosas ofensivas de mi hija, siendo que mi hija no está para defenderse. Y me cerraron el causal de muerte, avalado por el fiscal general, el señor Garelo. Así que, entre ellos, todo se arregla. Nosotros, tenemos que seguir padeciendo y andando en la calle, pidiendo justicia. Pidiendo que ellos son empleados de la justicia y tienen que hacer su trabajo. No tienen que tener privilegio ni para uno ni para el otro. Tiene que ser todo transparente. Tanto para la víctima como para el victimario. Pero acá no es así. Acá todo se arregla, todo se tapa. Pero bueno, hay que seguir en la lucha. Y lo que pido es justicia para mi hija, pero con transparencia. Sin corrupción. Porque hasta ahora es todo corrupto. Él tiene derecho a pedir. Mire, por el COVID, la pulsera, que la madre así se duerme. ¿Y mi hija qué beneficios tiene? No tiene ninguno. Él está disfrutando lo que le quitó a mi hija. La vida, todo. Entonces, si él quiere vida y quiere beneficios, le pague lo que tiene que pagar con una buena condena por lo que hizo. Porque quitarle la vida al otro no es una payasada ni una gracia para la familia, menos para las madres. Así que bueno, estos jueces, fiscales, los que tienen que trabajar para la justicia, que hagan las cosas como se debe. Y si no, bueno, nos verán todos los días y la cara de nosotros estará siempre frente a ellos, reclamándoles, les guste o no les guste. Y ojalá que a ninguno le pase y que tenga hijas de la fuerza o de la justicia, ojalá que nunca le pase. Ojalá que nunca le pase. Porque ahí va a venir y va a abrazarse con nosotros por el mismo sufrimiento. Ojalá Dios quiera que nunca les pase y que hagan la justicia bien para nuestras hijas. Gracias. Bueno, yo soy el papá de Lucía. Sí, seguro lo que más tiene es que informemos cómo van las cosas, cómo va la causa. Bueno, hoy nos pidieron una libertad asistida, de cual están las manos del doctor Galarreta, y a ver qué decisión toma. Bueno, ya hemos hablado con él, hemos hablado ayer, las intenciones de pedir informes y todo aquello, pero lo que más me intriga es que nos dijo que no se nos va a dar el arresto. Bueno, libertad. Entonces, bueno, hoy estamos acá todos cuidando a los que tomen la decisión también, que tomen la decisión para bien. Nosotros no tenemos la culpa de todos los errores de la justicia, porque acá el primer error que fue, fue de la mala sentencia, que es el top número uno. Y de ahí, todas las cosas que pasaban de ahí en adelante, es todo inesperanza de la justicia. Entonces, queremos que tome soluciones, queremos un juicio por Lucía Pronto, queremos que la... queremos que Provincia también, la Suprema Corte de Provincia, tome la resolución de la queja y que salga, que le dé curso. Entonces, nosotros no podemos defender como corresponde. Pero ahora lo que vemos es un entramado judicial que ni siquiera nuestros abogados tienen la injerencia de entrar. Entonces, nos estamos dando cuenta de que son todos iguales. No hay con esto, no se puede. Esto ya... Esto ya es el colmo. Pero bueno. No quiero hablar más a veces para el amarro, ¿no? ¡Vamos, Ville! ¡Vamos, Ville! ¡Vamos, Ville! Bueno, en primera persona, mil gracias por habernos acompañado, por estar acá junto con nosotros una vez más. En esta lucha que tenemos, incansable, va a ser cinco años ahora el 8 de octubre que la mataron a Lucía y todavía seguimos luchando y caminando por los pasillos de tribunales para que Lucía tenga justicia. Es una vergüenza, es un horror lo que hacen con la gente. Es un horror lo que hacen con las familias. Nos matan nuestros hijos y nosotros después debemos de pedir por favor llegar a tener justicia. Vergonzosamente. Esta es la miseria y la mugre que tenemos del Poder Judicial. Esto es el Poder Judicial. Ayer escuchando a un juez, es Galarreta, diciéndonos que la verdad que estaba los cuatro años cumplidos del reo. O sea, que si era por condena, él se la podía dar. Le podía dar el beneficio. ¿El beneficio de qué? La condena deben ser ocho años. Porque Lucía nunca más va a tener la posibilidad de poder estar en vida. Ahora, este tipo sí. Lo va a poder ver su familia, lo va a poder ver su mujer, su madre. Lo va a poder ver el señor mayor de 80 años con el cáncer en el estómago, que todavía sigue vivo. Qué suerte que tiene, porque la verdad que de cáncer muere tanta gente, tan joven y buena, que la verdad, qué medicación curativa que usa él, que no le pasa nada. La verdad, pero bueno, eso es harina de otro costal. Eso por ahí es otra hilada más fina que tenemos. Pero como esas excusas las ponen, las pone esa miserable gente para poder salir con lo suyo. nada, así seguiremos, así seguiremos luchando los tres. Acá el gran problema es la Suprema Corte. El lunes viajaremos a La Plata y de ahí después les seguiré diciendo cómo sigue esto. Porque la verdad, hasta que ellos no definan, hasta que ellos no definan esa queja, no podemos sortear un tribunal que va a ser el que va a seguir el juicio. Entonces, son ellos los que nos están entorpeciendo. Ya pasaron los 80 días prudenciales que no sé por qué vencerse un plazo, lo podrían hacer el segundo día que se les mande, pero se ve que tienen poca gana de trabajar. Nadie quiere hacer nada. Y cuando se trata de hijas, cuando se trata de personas vulnerables, cuando se trata de familia con poco recurso, es peor. Es peor. Así nomás se los digo. Y nosotros, porque tenemos un montón de gente que nos apoya, que nos ayuda, que está con nosotros, sino, les puedo asegurar, que ofidá ni salen, y ni nos enteramos. El juez Galarreta nos avisa cuando ya el tipo está en la calle. Pero es más, que ni se le ocurra, que ni se le ocurra permitir eso. Que ni se le ocurra, como hizo con el violador serial. De la misma manera hizo con un... Ya tiene experiencia de haberlo hecho. O sea, que hacerlo con nosotros daría lo mismo, exactamente lo mismo. Seguir arruinándole la vida a nuestras mujeres. Total, la verdad que... Seguramente que... No sé qué decirles. No me interesa ni quién es, ni de dónde salió, ni cómo lo parieron. Pero seguramente, como a derechos humanos, se la debe haber llevado siempre esa materia. Hay poco que tiene el tipo de humanidad. Solamente tiene un abanelco que la pasa todos los meses por un cajero. Después el resto no existe. De hecho, por el caso del violador serial, tiene un jury él. Que no sé cómo estará. Tendríamos que averiguar qué pasa con ese jury. Deberíamos de averiguar. A ver qué es lo que está pasando para ver si podemos hacer algo y seguir mirando y ayudando a la justicia que no sabe cómo tiene que hacerlo. Y dándole algunos consejos de cómo lo hacemos nosotros. Porque a veces también de eso se abusa. Porque la familia no puede estar muy cansada. La tristeza te invade. A veces dejas todo porque no podés seguir. Y ahí es donde se aprovechan ellos. Pero gracias a Dios nosotros estamos muy bien plantados y con mucho acompañamiento de todos, de todos ustedes. Y jamás bajaremos los brazos, les puedo asegurar. Jamás bajaremos los brazos. ¡Mamora! 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 El gran problema de esto también es la Suprema Corte que no ha resuelto la queja. Eso que les quede en el oído que esto es así. Y si alguien se nos pregunta, dígalo de esta manera. Todos tenemos que empezar a saber e interiorizarnos a las causas. No importa si las sabemos leer o escribir o si sabemos, yo no sabía nada. Y sin embargo pude hacer esto y pude saberlo. Y también sepámoslo, que con la nueva ley de víctimas que se promulgó en el mes de febrero, tenemos todos los derechos de las víctimas, de saber todo, de que no nos pueden ocultar nada, de ir a pedirlo, de ir a exigirle a ese juez y que ni se le ocurra decirnos que no. Empecemos a darnos cuenta, a hacer esos ejercicios, que el poder lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos el poder de todo esto. Y empecemos a trabajar. Y mientras trabajemos en red con las mujeres juntas, las que no sabemos, aprendemos de las que saben más. Las que saben más nos ayudan, las que saben menos. Así más nos va a salir. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Y esto sinvergüenza, basura, nos vamos a hacer besar el asfalto. Les puedo asegurar, chicas. ¡Lucía Pérez, presente! ¡Lucía Pérez, presente! ¡Lucía Pérez, presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Presidenta Segura presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Agustina Freves presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ibena Silva presente. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Eleana Domínguez! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Y por todas nuestras hijas que nos han llevado, por todas nuestras hijas, este presente va para ellos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cresente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre!